Deja a volar su imaginación entre líneas. Newerky Pérez se define como una niña adulta. En cada libro recrea el universo infantil. Una escritora que creció en el camino de las letras. A cada texto le impone un sello. Ya tiene 10 títulos publicados. En la 22ª Feria del Libro, esta camagüeyana presentará la 3ª edición de cuentos negros para niños de todos los colores. Nuestro acervo africano, pero todo en blanco y negro. Entonces, para niños de todos los colores, yo pienso que eso es una cultura que es algo que nos legaron no solo para los niños negros, sino también para los blancos, los verdes, los azules, los chinos. Todo el que lea no existe, me parece, una limitante para ningún tipo de literatura y menos para esta. La escritora Newerky Pérez incursiona en las historias para niños a través de la literatura. La feria será una oportunidad de acceder a la riqueza interior de sus textos. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.